Como siempre y para las facilidades que le dan a los delincuentes, la ineficiencia delegación Cancún de la Procuraduría General de la República se negó a proporcionar información si serían consignados los dos presuntos polleros que guiaban a los 17 indocumentados de origen cubano. Incluso el nuevo vocero de la misma dio un número telefónico erróneo de la oficina. Como se ha estado informando sobre este último caso de tráfico de indocumentados en Cancún, los 17 antillanos asegurados en el fraccionamiento barrio Maya fueron trasladados al aeropuerto para deportarlos a su lugar de origen. En tanto, los presuntos polleros Norje Ulises Rodríguez Salgado, de origen cubano, y Erick Martín Contreras Alonso, de Veracruz, quedaron en manos del Ministerio Público Federal por delitos derivados de la Ley General de Población. Sin embargo, hoy se les vence o se les venció su término constitucional a los dos sujetos, el cual se desconoce si el fiscal los dejó libres o consignó, pues el nuevo vocero a partir de este jueves de la delegación Cancún, Roberto Cetina, argumentó que no tienen permitido otorgar información. Lo cierto que no crea usted porque son delitos delicados, ya que si fuera así, la Procuraduría de Justicia en el Estado no otorgaría información de este importante aseguramiento o trabajo que realiza la Policía Judicial. Hay que recalcar que el delegado Jorge Aranda Navarro no da una, y es que todo el trabajo del ámbito federal que le compete a la Procuraduría General de la República lo está realizando la Procuraduría de Justicia en el Estado. Y aún así, desde que se encuentra al frente de la delegación Aranda Navarro, no se sabe de una sola detención derivada de esta instancia estatal. Mientras tanto, en este importante destino turístico existe tráfico de indocumentados, presencia de grupos delictivos y demás, y dónde están los policías de la Agencia Ministerial Federal. Lo cierto es que cobran un nutritivo salario solo por sentarse en las sillas de la Procuraduría General de la República. En la Cámara Germán Espiridión, voz Ricardo Torres para Notivisión.